Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y si es por mi le doy toda la semana Se sabe que no quiere, pero llama de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara, eh Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré basta Pidiendo que le llegue, eh, que a ella me entregue Pidiendo que le llegue, eh, aunque a veces me niegue Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Javi, invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en rit A veces las rolas y las whip, una estrella pues no chingas como Riley Reid Tiene a todos los nenes loco y a las nenas locas Tú quieren besarle la boca, ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todas las nenes loco y a las nenas locas Tú quieren besarle la boca, ey, mírala como se toca Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal Dile que me tiene mal La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Yeah Baby, yo le que la extraño Yo no quiero a nadie más Yeah Ya no llamas pa' que le metas Pasé por tu casa guileando la YZ Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora Como en dos puntos la Z Fui pa' medalla, yo pa' ver si te veía Estaba en mi jami pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos los pibes y policías Bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo está Yeah Baby, dile que la extraño Que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Yeah Baby, dile que la extraño Que no quiero a nadie más Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.